Antes de este juego de los Phillies y los Bravos de Atlanta, el nuevo campo corto de Sangre de Curaçao, es Anderton Simmons. Antes que nada, mi hermanito, ¿cuántos idiomas hablas? Ah, cuatro, cuatro, y sabía un poquito de francés más, pero hace mucho que no lo hablo, entonces me olvidé de casi todo. ¿De dónde vienes en tu país? ¿De dónde? Ah, uno nuevo. ¿Un pueblecito nuevo? Ah, no, nuevo, pero ya, así se llama, así se llama. ¿Así se llama? Así, es significado. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo, ok. Llegaste aquí a este equipo, le hacía falta, obviamente, tu energía en el campo corto. ¿Cómo te sientes haciendo la transición en las grandes ligas? Ah, me siento bien, me siento cómodo día a día, me pongo más cómodo con los muchachos, más cómodo con el juego. Ya, me estoy sintiendo bien, el cuerpo está un poquito más cansado, pero ya, ya, vamos, vamos para el break y voy a descansar y voy a volver duro para la segunda parte de la temporada. Antes de aquí, ¿cuál es la temporada más larga de juegos, total de juegos que has jugado? Ah, el año pasado, el año pasado jugué como 130 y algo. No, no, no me acuerdo, pero jugué, jugué... Pero te sientes la diferencia físicamente, los viajes, el todo. Los viajes, ya, la tensión que tienen estos juegos, un tanto fanático te pone también... La adrenalina, ¿verdad? Sí, te pone muy, muy, muy excitado para jugar el juego. ¿Qué te parece la ciudad de Atlanta? Atlanta, me encanta, me encanta, me encanta. Una persona ahí también, soy yo, soy heavy, y siempre me dicen, no, buen trabajo, estoy contento de estar aquí y eso me da mucho gusto también escuchar eso. Para las fanaticadas que quieren conocerte, te están viendo ahora jugando, ¿soltero o casado? Soltero, soltero. Reggaetón, hip-hop, de todo. Reggaetón, hip-hop, de todo, de todo. Ajá, ok. ¿Y qué haces fuera del juego? ¿Qué te gusta hacer? Ah, normalmente descansar, ver películas. Uh-huh, mucho para el cine. Sí, sí, en la noche ya, en la noche sí, tenemos tiempo, ver cine, ver películas. Hay mucho nightlife en Atlanta también. Sí, 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 mucho de allá. No hay demasiada energía para hacer eso. Ah, ok, eso estás descansando cuando no estás jugando. Ok, tus ídolos del béisbol cuando crecías allá en Curaçao. Ya, Andrew Jones, Chipo Jones, Derek Jeter, Mike Ramirez, esos tipos siempre como de pequeño los vi jugando. Y ahora que estoy jugando con Chipo Jones al lado mío. Es un sueño, ¿eh? Oh, él ni lo sabe, él ni lo sabe. Fue nervioso a veces cuando hablo con el perro. Sí, es un placer jugar contra esos jugadores, Derek Jeter y todos los ídolos míos. Y estás jugando en el equipo que trajo a Andrew Jones a la Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, con los bravos de Atlanta, el equipo que siempre yo he visto de pequeño. Uh-huh. Y me dice, si hago algo malo, me dice, no, no queremos que haga esto o aquello. Uh-huh. Él me dice, pero no, no, me da espacio para jugar en juego, no. Uh-huh. Y tú te ves que estás creciendo día por día. Ayer vimos, hubo una jugada, un hit a right field, donde usted trató de engañar al corredor que iba a tercera. Eso son cosas de hombre de experiencia y ya tú, de joven, ya te sabes todos esos trucos. Ah, ya, siempre, a de pequeño siempre hacía lo mismo, como ya aprovechar, tratar de sacar todos los outs pequeños para ayudar a los pitchers, el equipo. O lo vas a seguir haciendo si funciona. Todos los años se están viendo más jugadores de su país aquí, de tu cultura en el béisbol. Aquí está con Jai Jurgens, Roger, Bernadina, lo vemos en Washington. ¿Tú ves el béisbol creciendo en ser popular en tu país? Oh, sí, 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 todo el mundo. El deporte más popular en el corazón es el béisbol. Uh-huh. Hay muchos, muchos jugadores llegando ahora que están, que están firmando o están, están en AA o algo, están, son prospectos. Hay muchos, muchos colectores que están, que están viniendo para, para cambiar el juego. Y los escuchas de los equipos de las Grandes Ligas que están en busca de peloteros, ¿eh? Sí, 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 hay muchos, hay muchos. Bueno, la transmisión se está escuchando esta noche en tu país, Venezuela, en todo el Caribe, y también el video por Fox en Español. Saluda, saludo aquí al público tuyo. Sí, un saludo, Hamilton Simon, director de Atlanta Braves, un placer, servirle a los fanáticos, y vamos a tratar de ganar la Serie Mundial. Un muchacho que va a tener muchos, muchos años como el 3 de las Grandes Ligas, Anderton Simon, gracias, mi hermanito. De nada. Beautiful, bro. Ok. You got it. Gracias.